¿Qué es el cristianismo? Con todos estos datos que son los que viven en nuestra actitud religiosa actual. Digo que cerrando esta introducción se debe decir. Entonces la consecuencia es que el cristianismo actual está dentro de la órbita o de la constelación del sol, de las religiones solares. Y que por tanto este que estamos viviendo es un cristianismo solar. Pero nadie ha dicho que el cristianismo no pueda desplazarse a otra constelación. Y que mañana, quizá estamos asomándonos al tema, que mañana venga un cristianismo tan cristiano como el nuestro que no sea solar. Y aquí una posibilidad de traducción de cristianismo. Así como en pequeña escala el cristianismo fue en su origen judaico, tenemos el cristianismo judeo-cristiano. Y después ya a finales del siglo I y principios del II fue heleno y tenemos el cristianismo helénico. Y ya después heleno-romano, cristianismo heleno-romano, alejandrino. Así que el cristianismo fue tomando posiciones en el Mediterráneo, siempre dentro del sol. Es muy posible que el cristianismo se desplace y salga del Mediterráneo, geográficamente ya salió, y salga a su vez de la órbita o de la constelación del sol y se vaya a otra constelación. Tenemos un cristianismo fundamentalmente el mismo, evidentemente, pero con proyecciones totalmente inéditas. Si las cosas de la religión, y concretamente la religión cristiana, dan posibilidades infinitas, podríamos decir que el cristianismo hasta hoy ha pasado por dos o tres posibilidades. Me quedan inéditas, infinitas posibilidades, cada una de ellas posiblemente con más radiación no solar que la actual radiación solar. Esto para terminar la introducción y vayamos al tema. Cuando los historiadores de las religiones como Fraser, por ejemplo, y como Mircea Eliade y el Padre Smith también, se meten en el tema del sol, estamos ya en la lección, siempre hacen una introducción como la nuestra, que es copiada de ellos, para decir, el sol no tiene la importancia que estáis dispuestos a darle. Estáis dispuestos a darle esta importancia porque como sois de su constelación, él es vuestro sol y le dais la importancia. Fuera de su constelación hay infinidad de soles más grandes que éste, o no soles, que rigen religiones. En las religiones primitivas que el hombre intuyó o fabricó a lo largo del Paleolítico hasta el Neolítico, o por lo menos la entrada del Megalito, estas religiones son siempre de dioses celestiales, como vimos el otro día, los Varuna o los Uranói, dioses celestiales. Estos dioses gobiernan el mundo, y con ellos tiene el hombre durante millón y medio de años, por lo tanto durante toda su existencia, contactos de alguna manera. Es cuando los dioses celestiales se desinflan, se degradan, que devienen ociosos, es lo que tienen arriba. Después de un largo proceso de degradación de la divinidad, la divinidad, curiosamente, fíjense qué cosa más interesante, la divinidad cuando se degrada, sube para arriba. Los dioses, cuanto menos importancia tienen, más altos están. Tampoco parece así, ¿verdad? Por esto una religión que dice que Dios baja a los hombres es muy interesante. Los dioses, que el hombre se imagina, están, no al alcance de la mano, están en el cielo, como dijimos, más allá de la lona, pero intervienen, mandan la lluvia, dan la fertilidad, que hemos de ver todavía, son dueños del rayo, del nacimiento del sol, ya ven ustedes el sol manipulado por los dioses, ahí estamos ahora. Estos dioses están, de alguna forma, más allá de la vida del hombre, pero intervienen en la vida del hombre. Pero llega un momento en que el hombre los venera tanto, que los ensalza, los diviniza más a los dioses. Y cada divinización coincide con una ascensión de los dioses que se van para arriba. Y llegan a estar tan altos estos dioses, que se quedan en el cielo ociosos. Y entonces nacen unos dioses intermedios, a los cuales pertenece el sol, que entre los dioses del cielo, tan altos, tan altos, que no alcanzan a lo humano, y un hombre tan bajo, tan bajo, que no alcanza a tener relación con la divinidad suprema, vienen los dioses intermedios, que son, por ejemplo, el sol, o el rayo. Ya veremos la luna, el que hemos de ver el próximo día. Lo cual significa, para empezar a entrar, digo que el tema es muy curioso, y posiblemente sorprendente, porque hasta que Fraser descubrió estas cosas, que le costó mucho, porque él partía también de que el sol es el dios de los dioses, y que los dioses son hijos del sol, porque además la literatura mediterránea está llena de hijos del sol, nosotros somos hijos del sol, y Canuí los divinizó los hijos del sol. Parece que cual día que hablemos del sol, hablamos de todo lo más alto. Y claro, partiendo de esta base, todo era contradicción, y Fraser no supo salir hasta el final de su vida de este embrollo, y salió cuando invirtió la torta y dijo, pero es que es al revés, es que el sol está debajo y los dioses están arriba, y no el sol arriba mandando dioses por debajo. Y entonces, y ya se entendió. Bueno, esta es la situación, los dioses están arriba, y cada vez que los dioses adquieren categoría, más arriba suben, con lo cual se desinflan, pierden categoría, se alejan, y se vuelven ociosos. La religión, las religiones, les llaman deus ociosos, los dioses que no hacen nada. Pero no hacen nada, no por no hacer nada, sino sencillamente porque están muy lejos, y tienen unos emisarios que hacen las cosas por ellos. Hay una primera constatación aquí, que ahora hemos de ver en el contexto del sol, y es que los dioses y los hombres, cuanto más altos están, menos trabajan. No es ironía, es constatación, es así. Y además, curiosamente, el hombre del sol, que somos nosotros, el Mediterráneo, lo entiende inmediatamente. Es un señor, no trabaja, no da golpe. Y cuanto más burro uno es, más trabaja. Ese término, es una constante. Es una constante del sol. En otras religiones no es nada evidente esta. Esta es una creación y proyección de los dioses ociosos. Son tan dioses que son ociosos. Y los que vengan por debajo, los pobres, como son diosecitos de segunda mano, estos tienen que trabajar hasta matarse, como el sol, el pobre, que se mata, trabajando, dando la vuelta cada día, porque es el que da vueltas, ¿eh? No pierdan de vista esto. No somos nosotros los, el pobre. Venga a salir y venga a morir, venga a salir y venga a morir. El oriente y el occidente, levante y poniente del sol, y luego la vida y la muerte, como vamos a ver enseguida, son los trabajos del sol. Por otra parte, los hijos del sol, en las civilizaciones mediterráneas, que son las grandes, las madres del actual, son trabajadores siempre. De alguna forma, el trabajo se diviniza hasta el extremo de que desde Mars para acá se ha hecho un dios del trabajo, o una sustitución de los dioses. Hoy podríamos decir que si el sol nació para sustituir a los dioses altos y ociosos, ahora el trabajo del hombre es el sol de la civilización que ha desplazado para arriba al sol, sol, y ha sido, ha hecho de sí mismo, de su trabajo, un sol. Y el hombre trabajando, el trabajador, es el centro de nuestra civilización prácticamente. Aun cuando, evidentemente, por inversión, el hombre trabaja para no trabajar. Con lo cual, apoya la tesis. El hombre trabaja para lograr una situación que le permita estar ocioso. Y es la creación del ocio, que es la máxima aspiración de la cultura actual. Y justa, además, porque ya ven ustedes, que cuanto más dios uno es, más ocioso está. Bueno, para no meterme en lecturas, vamos a ver, pero una hay que hacerla. Una hay que hacerla. El sol, afirmación redonda, el sol predomina, ya verán ustedes cómo limita ya la religión, el sol predomina allí donde, gracias a los reyes, los héroes y los imperios, la historia está en marcha. Eso se llama facilidad de decir cosas, kilométricas en un milímetro. Esto ha dicho Elíades, fantástico. El sol está, el sol como dios, el sol fundador de religión, el sol está allí donde, gracias a héroes o soberanos, la historia se pone en marcha. Por tanto, donde la historia no está en marcha, digamos una historia lenta, que no se puede contar, del primitivismo, no hay sol. Hay sol, pero no es dios, o es un mini dios. Pero, ¿dónde está en marcha un imperio? Piensen ustedes en Mesopotamia, Ur, Azur, piensen ustedes en Egipto, tanto el Bajo como el Alto, piensen ustedes en Grecia, y piensen ustedes en Roma, se darán cuenta en sí de lo que queremos decir. El sol aparece como señor, allí donde, no basta decir allí donde la historia se pone en marcha, allí donde, gracias a grandes jerarcas, grandes líderes, condotieros, el sol, la historia, ha empezado a marchar. Con lo cual, acabamos de decir que si la historia empezó a marchar de forma visible, empezó a caminar, que se le ve el caminar, esto sucedió en el Mediterráneo, hace 5.000 años, no 5.000 años antes de Cristo, 7.000 años, estaremos en una religión solar, que por primera vez tiene dimensión de verdad, gracias a las religiones solares que asoman en el Mediterráneo. Esto por un lado, el sol pues aparece en las religiones civilizadas, o que empiezan a caminar hacia la civilización. Si se encuentran figuras de estructura celeste en todas partes, en la lección del otro día, dioses del cielo, los de arriba, si en todas partes, en la antigüedad, hay dioses celestiales, las figuras solares son poco frecuentes. Ya empezamos a desmitificar el sol, que es el tema de Mircea Eliade, que después que hubo escuchado a Fraser, él vio claro, ya hizo estas grandes lecciones, las que dieron nombre a Mircea Eliade, sobre el sol. El sol desorienta totalmente a los historiadores de la religión, cuando parten de la base de que el sol es el dios de toda religión. La teofanía del sol, el sol que sale y se muere, no es inmediata para el hombre primitivo. Es una evolución. Por tanto, está al principio de la civilización, no antes de la civilización. Así pues, si los dioses, los que sean, llenan el cielo, y el hombre los conoce desde siempre, las figuras solares son, en cambio, poco frecuentes. Lo que le resulta transparente, y por tanto, accesible en una hierofanía solar, es lo que el hombre capta de una manifestación del sol, fíjense que manera de degradar, y repito que luego iremos a la pizarra y la cosa se pondrá más agradable, insisto, porque me figuro que todos estamos en, o algunos, la mayoría, hemos estado en esta etapa, de creer que el sol es el amo del mundo, por culpa de Roma y de Grecia, claro. Lo que resulta transparente para el hombre, del principio de la religión del sol, accesible a una hierofanía solar, suele ser el residuo de un grande proceso de erosión racionalista. Fíjense, cuando el hombre ve el sol y le adora, lo que capta es el residuo, que a lo mejor no se puede decir, podría haber dicho un trozo, no, no, es un residuo, un desperdicio, un residuo de una larga erosión, peor de que sea el residuo y de erosión, fíjense, el sol no es nadie, nadie. El residuo, o desperdicio, de un largo proceso de erosión racionalista, lo de racionalista lo diremos, en realidad, el sol ha creado la razón, y la razón ha creado el sol. Residuo, que sin nosotros saberlo, nos lleva a través, nos llega a través del lenguaje, la cultura y las costumbres, y ahí está el peligro. El lenguaje, la cultura, y las costumbres en que vivimos, nos traen en su maleta, este residuo, que es el único que conocemos, y claro, como es el único que conocemos, creemos que el sol, es el amo de la situación. El sol no es más que un residuo, de una degradación, de una erosión, pero, las costumbres, la cultura, y el racionalismo, que imperan en Occidente, gracias a esta religión del sol, es lo único que nos traen, el residuo de la erosión, y nos creemos que este residuo, es un gran mundo religioso. El sol, se ha convertido, en uno de los lugares comunes, de la experiencia religiosa, indistinta. Bueno, aquí ya ven ustedes que, Eliade es el amigo del sol, totalmente, totalmente, fíjense lo que acaba de decir, que es, la peor blasfemia, que se puede hacer, contra el dios sol. El sol, se ha convertido, en uno de los lugares comunes, de la experiencia religiosa, indistinta. Donde la experiencia religiosa, la vivencia religiosa, es, no tiene fisonomía, es amorfa, es indistinta, ahí está el sol. O sea, es una religión sin formas, la del sol. Una religión, no digamos de primitivos, que no lo es justamente, pero sí, una forma muy primitiva, muy degradada, de religión. Es indistinta. Al sol se le puede adorar, desde todas partes, y sin demasiadas complicaciones, que es lo que se hace. Por lo tanto, es una religión, que tranquiliza, pero mata a la religiosidad. Bien, retengan pues, que el sol, es una experiencia religiosa, indistinta, en la misma manera, en que el simbolismo solar, ha quedado reducido, a un instrumento trivial, de automatismos y tópicos. Como ya han visto, así que, peor no se puede hablar, de la religión solar. Y sin embargo, el que escribe esto, es, un adorador de la religión solar, como nosotros mismos. Nuestra orientación intelectual, desde los griegos, ha contribuido, en gran parte, a invotar nuestra receptividad, para la totalidad, de las hierofanías. La formación que tenemos, es una formación, polarizada, teledirigida, y nos han educado, desde Grecia, para acá, para entender el sol, y no para entender, otras dimensiones, de otras más grandes religiones, por esto, entendemos y amamos al sol, y hemos llegado a creer, que el sol, es el dios de todos los dioses, pero no lo es. Bueno, y así tenemos la primera parte negativa, dicha, y dejada aquí, pero reténganla, el sol, no tiene la importancia, que le damos. Es, una estrella, entre miles de millones, de estrellas, para hablar en términos, de constelaciones, o de macrocosmos, y nada más, puede haber otro, hay, en religiones de infinidad, de soles más, solares, más brillantes, que el sol, que tenemos a la vista, de todas formas, el proceso sería, el que indican, los números, que van, de arriba a abajo. Empezamos, en las religiones, más primitivas, por los grandes dioses, que se encuentran, en todos los cielos, y en todas partes, y estos dioses, a fuerza de ser adorados, son empujados, cada vez, para arriba, de forma, que como inmensos dioses, no cuidan, de las cosas humanas, como decía todavía, Voltaire, por ejemplo, no cuidan, de las cosas humanas, y se quedan, arriba en el cielo, sin hacer nada, como grandes señores, ociosos, por debajo de ellos, entonces, lo que ellos no hacen, alguien lo ha de hacer, y uno de los que lo hacen, es el sol, que hemos estudiado, el sol, sustituto de dioses, que es lo que hace, en primer lugar, muy pronto, se constituye, el señor del cielo, sin olvidar, que todo el mundo, sabe que arriba de él, hay otros señores, pero que no conocemos, y que están, allá arriba, ociosos, el mundo del dios, ocioso, además, es uno de los mundos, característicos, para entender, la región solar, porque los dioses, de arriba, no sólo son, ociosos, sino, inasequibles, con lo cual, nace el agnosticismo, que es muy griego, curiosamente, pero, curiosamente, pero muy inteligiblemente, claro, si, si nosotros, de alguna manera, llegamos al sol, y más allá del sol, si hay dioses, pero ociosos, es claro que nosotros, conocemos el sol, por lo que nos da, porque está en contacto, con nosotros, y en cambio, no podemos conocer, aquellos dioses, que ya no tienen contacto, con nosotros, los dioses, de verdad, son, inconocibles, agnosticismo, hay agnosticismo, en Grecia, como el mundo sabe, en Roma, y entre los cristianos, los agnósticos, han sido cristianos, y siguen siendo cristianos, entre nosotros, Dios no se puede conocer, no sé si nace quien, Dios no se puede decir nada, bueno, pues, esto es uno de los productos del Dios ocioso, está tan lejano, e interviene tan poco, que ni siquiera a través de sus intervenciones, podemos conocer, el sol, en cambio, si es inmediato, y que, tiene de atributos, el sol, que podamos, manejar, almacenar, y luego, hacer el nudo que decíamos, y sacar las consecuencias, primero, como hemos visto, el sol, lo primero que hace, es crear un imperio, donde está en marcha, una civilización, allí está el sol, como Dios, por tanto, el sol, es imperialista siempre, no crean ustedes, que está superado, los españoles, crearon, un mundo, tan imperial, que no se ponía, el sol, porque no hablaron de la luna, en el siglo XVI, no, el sol, los, Hitler, tenía el sol, como emblema, los imperialistas egipcios, tienen el sol, como emblema, y además, como hay que poner al lado, los animales solares, por ejemplo, esta, esta siempre imperial, en el escudo de España, está el águila imperial, y se llama el águila imperial, el águila es el animal del sol, el único pájaro, que mira, yito en hito el sol, va siempre con el sol, los mexicanos, el águila emplugada, por ejemplo, que es el águila del sol, y ellos que adoran el sol, como veremos, de paso, y no son mediterráneos, pero sin embargo, tienen también características solares, como esta del imperio, los imperios, aztecas, toltecas, ormecas, todos estos tienen el sol, porque son imperios en marcha, o logrados, ya, y curiosamente, ustedes saben, los aztecas concretamente, al final, se rindieron a la evidencia, de los españoles, sobre caballos, porque venían, de la ruta del sol, porque había una profecía, entre los aztecas, que decía, que vendría un monstruo, el hombre a caballo, por la ruta del sol, claro, y el sol viene, desde donde venían, los españoles, esto ya lo veremos, que el sol nace por oriente, también es una cosa muy curiosa, que, bueno, es cierto que nace, pero tiene mucha importancia, en la religión, pues dejemos, el águila, la he dicho, la he puesto, digo, la he citado ahora, antes de tiempo, para que vean, cómo, hablar de sol e imperio, es sinónimo, y cómo, justamente, los emblemas del sol, como puede ser el águila, son, de imperio siempre, y con el imperio, está la historia, porque justamente, los pueblos evolucionados, los pueblos que dominan, a otros pueblos, son los que tienen, recursos suficientes, no solamente, para crear historia, sino para dejar, hitos históricos, que pueden ser monumentos, pensar en el megalito, que vendrá muy pronto, en la lección misma de hoy, o pensar ya en monumentos escritos, después de los primeros alfabetos, ya he dicho una palabra, el alfabeto, es solar, si no lo pierdan de vista, pues no lo diré, porque esto ya está en un sabido, el alfabeto, siempre es solar, siempre, y además, hay, una canonización, del alfabeto, donde, hay imperios, y justamente, el cristianismo, en sus principios, tuvo un intento, de imperialismo, que fracasó, supongo que gracias al sol, que era, el intento, de canonizar, el alfabeto, esto lo hizo, la escuela de San Juan, del evangelista, San Juan, no tuvo, San Juan, su escuela, sus discípulos, no tuvo más ocurrencia, que decir, Cristo es, alfa y omega, con lo cual, han canonizado, todo el alfabeto, la primera, hasta los plas, todo, es una canonización, de alfabeto, los acrósticos, de San Juan, vamos a ver, estos distintos, por una letra, que luego, se va leyendo, de arriba abajo, veremos una, al final también, es, caso típico, de alfabeto, puesto al servicio, de un imperio, el hombre que sabe, manejar, los números, y las letras, está, haciendo funcionar, un imperio, ya sé, que corro demasiado, pero almacérenlo, y luego ya veremos cosas, bueno, el imperio, por tanto, crea historia, gracias a Dios, nosotros podemos conocer, estos imperios, en su nacimiento, por la historia, que han dejado, de residuos, de monumentos, o de escritos, piensen en Egipto, los jeroglíficos, piensen en los fenicios, los cartagineses, los griegos, los romanos, etcétera, y este imperio, que hace historia, y que nosotros conocemos, a través de la historia, y que parte del sol, porque el sol, es el que empuja imperios, el sol es imperial, siempre, ustedes van, vayan recordando cosas, los himnos al sol, los himnos de los imperios, siempre aluden al sol, estos imperios, estas historias, están hechos, y dirigidos, por el número cuatro, que luego volveremos a recoger, el imperio, no se pone en marcha solo, ni le empuja al sol, sino a través, de unos hijos del sol, que son los condotieros, o los soberanos, según que tribus, o los elegidos, quien es el que pone en marcha, un imperio, quien es el que, dirigido por el sol, es capaz de empujar, hacia una ruta nueva, una tribu, o un pueblo, o una historia, son los elegidos, los electos, estos son los hijos del sol, como he dicho que al final, tenemos que hacer el nudo, también voy soltando cabos, para el nudo, los hijos del sol, son más listos, menos listos, que los hijos de la tiniebla, se quejaba alguien, bueno, pues que los hijos del sol, han de ser hijos del sol, no pierdan de vista, que Cristo, es el hombre típico, de la religión del sol, es el hombre más solar, que ha existido, a través de un soberano, los reyes, son hijos del sol, son mandados por el sol, cita, Amón Ra, por ejemplo, el dios Amón, Ra, es el sol, o re, depende de como se lea, saben que, en oriente, tanto en Israel, como en Egipto, son las consonantes, lo que van, las vocales no existen, ni se dicen, cada cual las pronuncia, a su manera, bueno, pues el dios Amón Ra, es un dios solar, y un dios que crea dinastías, hay dinastías, que se cuentan, por el dios sol, en Egipto, concretamente, como esto lo vamos a ver aparte, luego, ya quedará más claro, los elegidos, los soberanos, y los héroes, son hijos del sol, y estos hijos del sol, son los que ponen en marcha, los imperios, que hacen historia, dirigidos por el sol, esto por un lado, segundo, número dos, el sol, además, es el que ilumina, la razón del hombre, por tanto, el sol, como dios, como fundador de religión, siempre estimula la razón, por esto, las religiones solares, son religiones transparentes, suelen ser frías, e intelectualistas, racionalistas, razón, la nuestra, del Mediterráneo, llegó, al endiosamiento, de la razón, que no saben, mitad del siglo XVIII, los franceses, endiosaron la razón, es una diosa, la razón, es una visión solar, esta razón, que es luz, acabo de decirlo, y que además es poder, recordemos, que las religiones mediterráneas, siempre han creado poder, los grandes poderes, de la tierra, han sido mediterráneos, ¿por qué? por el sol, que domina el Mediterráneo, y porque este sol, además, ha despertado la razón, hasta llevarla al poder, la idea de razón, iluminada, o sea, la idea de razón, como proyección del sol, en el hombre, que ilumina las cosas, por dentro, está muy bien, explicada, por los griegos, con la palabra, fós, que es la luz, y luego, con otra palabra, más curiosa, que voy a decir, en el siglo, la luz, para los griegos, es, hilarón, es, alegre, o filón, es amiga, la luz amiga, es la luz del sol, entre los hombres, esta es la luz amiga, por esto hay una canonización, de la luz, en estas religiones, justamente, el sábado santo, es uno de los días, de la canonización, de la luz, con la vigilia de la luz, por ejemplo, el bautismo, para los cristianos griegos, se llama, fotismos, de fós, iluminación, fotismos, el bautismo, o sea, que la luz, es tan importante, la luz de la razón, bueno, la luz del sol, que metida en el hombre, ilumina las cosas, por eso la luz es amiga, los griegos, dicen, que la luz, da fisonomía a las cosas, para ello no hay más que recordar, el magistral y solar, Homero, cuando nos habla del, de la aurora, de los de rosa, rodo lácteo, que aparece cada mañana, y va, sacando de la, de la oscuridad, las cosas, de manera de decir, más solar, las cosas están, si están, pero están, inmersas, en la tiniebla, en la oscuridad, están, sin estar, y vean la aurora, y con sus dedos de rosa, va sacando un árbol, vas viendo un árbol, que asoma, una montaña, una loma, un perro que camina, un guerrero que dispara, esto, lo va sacando, de la tiniebla, la aurora, piensen ustedes, que adoración del sol, bueno, de la hermana, de la, de la, de la introductora del sol, está haciendo, pero con la luz, de la aurora, es sagrada la aurora, de hecho, lo que hace que las cosas, sean lo que son, es la luz, porque si tú te encuentras, en una cárcel negra, estoy citando, con compañeros, no sabes donde está, Hermes, ni sabes donde está Héctor, ni sabes donde está Aquiles, pero si viene a la luz, y las tira Aquiles, Hermes, Héctor, ¿quién es el que hace, que tú sepas, quién es cada uno? La luz, pero la luz, es la que da fisonomía, a las cosas, pero ustedes, que adoración de la luz, con que no haya luz, te pierdes, no sabes con quién estás, ni dónde está nadie, con la luz, te orientas inmediatamente, la luz es amiga, es compañera, y esta luz, hecha razón, para los griegos, es la gran señora, la razón, es la que es capaz, no solamente, de hacer como la luz, que va sacando de las tinieblas, las realidades, te las presenta, sino que la razón a la vez, va sacando de las tinieblas, la realidad, y las nombra, el niño, o el hombre tonto, en tanto, se vuelve razonable, se vuelve maduro, en cuanto es capaz, de nombrar las cosas, porque a ustedes con los niños, esto es un perro, cuando el niño sabe, lo que es un perro, ha dado un paso, esto es una montaña, esto es un gato, esto es un elefante, el hombre, que sabe sacar las cosas, y nombrarlas, es que les conoce la fisonomía, en otras palabras, que la razón, tiene una proyección inmediata, que es la palabra, por esto los griegos, adoran la palabra, el hombre que sabe decir, de cada cosa, su palabra, es un sabio, el sofos, es el que tiene, fos, el sabio, es el que tiene, luz, luz, te foco personal, y enfoca las cosas, y te dice, como la tiene iluminada, te dice, es un elefante, no se equivoca, por esto, los griegos, se esforzaron toda la vida, para decir, palabras justas, y,